Hola y bienvenido. En este vídeo te voy a hablar acerca de un tema que no he tratado antes en la web ni tampoco he tratado antes en el canal de YouTube y es acerca de SEO y más concretamente acerca de un concepto que se conoce como canibalización. Bien, algo súper interesante y que todo desarrollador web debería conocer. Antes de esto déjame que me explaye un poquito para dar un poquito de información acerca de mí y de mi plataforma. Yo llevo ya más de seis años con mi plataforma de cursos y gracias a ella he conocido muchas técnicas y he adquirido muchos conocimientos de SEO. Si no tienes absolutamente ningún conocimiento de SEO, pues yo te doy una pequeña introducción. Es la forma en la que tenemos las personas de crear un sitio web y de hacerles saber a Google que estamos aquí, le decimos hola, vamos creando contenido, se lo hacemos llegar y Google nos va a ir posicionando dándonos la relevancia, la importancia que cree que tengamos. Google es inteligente, sabe lo que tiene que hacer y sabe que sitios son importantes y que sitios no son importantes. Bien, quede claro que yo no soy ningún experto en SEO. Yo sigo al canal de Romo Alphonse, me encanta cómo explica, es muy divertido, es muy didáctico y sobre todo sabe de lo que habla. Bien, así que si no lo conoces, estoy seguro de que si me conoces a mí lo tienes que conocer a él, porque si no estás en el mundo al revés, visítalo. Bien, te lo vas a pasar súper bien y vas a aprender un montón de cosas. Dicho esto, la canibalización, ¿qué significa? Bueno, tú imagínate, yo te voy a poner un caso real que me ha pasado a mí y así entenderemos cómo solucionarlo y evitaremos que te pase también a ti. Yo hice una entrada de blog del árabe Lightwire para intentar posicionarme por esta palabra clave en Google. Y está bien, porque si venimos a Google y buscamos el árabe Lightwire, no salgo el primero, sale la documentación, no salgo el segundo, sale Medium, ni tampoco, mejor dicho, si salgo el tercero, bien, salgo por encima del repositorio del árabe Lightwire. Así que es una muy buena noticia salir por encima del repositorio de GitHub. Bien, aquí estoy en tercera posición. Esto puede subir y puede bajar. Fíjate que está haciendo el enlace apunta al blog, es decir, apunta directamente aquí. Y está bien, porque llega a mi sitio. Y está bien, porque yo en mi sitio tengo un enlace a curso del árabe Lightwire. Así que parece que todo tiene sentido, pero realmente no lo tiene. Porque a mí me gustaría que aquí, en lugar de aparecer la entrada de blog, que yo sí que quiero que me encuentren de alguna forma, pero lo que quiero es que la página importante para Google y para que los usuarios me encuentren sea la página del curso. Porque la plataforma de cursos de desarrollo web lo que hace es vender cursos, vender suscripciones y de esa forma, pues, va creciendo y me da la posibilidad de que vaya explicando todo lo que voy aprendiendo a lo largo del tiempo. Aparte también, obviamente, vamos creando, voy creando material gratuito porque no se tiene que pagar por todo en esta vida. Bien, dicho esto, yo tengo dos entradas que están batallando por la misma palabra clave, Lara Bell Lightwire. Bien, le digo a Google, oye, Google, tengo dos entradas que tienen la misma keyword, Lara Bell Lightwire, y quiero que me las posiciones. Y Google va a decir, ok, en el mejor de los casos te dirá, vale, tienes dos palabras que trabajan con la keyword Lara Bell Lightwire y quieres posicionarte. Ten en cuenta que tú vas a trabajar con un 50% de posibilidades respecto a tus competidores que van a trabajar con un 100%. Es decir, yo, si solo tuviera una entrada, conseguiría que la fuerza de mi sitio para Lara Bell Lightwire sea un 100%. Da igual que batalle con un sitio que sea mucho más fuerte que yo, porque siempre voy a batallar en las mismas condiciones, en este caso en un 100%. Si él tiene más fuerza que yo como sitio, como autoridad de dominio, que se supone que no es tan importante, siempre seguramente va a quedar más alto porque tendrá enlaces importantes que le están apuntando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo por lo menos no estaré en un 50% como estoy ahora, porque ahora esta página batalla un 50% y esta página batalla un 50%. Si tuviera tres, cada una batallaría en un 33,3%, bien, y si tuviera cuatro, cada una en un 25%, y eso es un drama, porque sí, tengo mucho contenido posicionado con Lara Bell Lightwire, pero ¿qué es un 25%? Nunca voy a estar en las primeras posiciones porque no es posible. ¿Cómo podemos solucionar esto? Sobre todo si nos damos cuenta que es la clave para solucionarlo. El gran fallo es no darse cuenta que estamos cometiendo este error. Si nos damos cuenta, lo que tenemos que hacer, en este caso, tenemos tres soluciones. La más brusca y la peor, eliminar la entrada de blog. Bien, nos cargamos esta entrada, decimos, bueno, es una entrada que explica sobre Lara Bell Lightwire, pero a mí esto, monetizar, monetizar, no me monetiza nada, no me reporta ningún beneficio. Entonces, la elimino y me quedo con esta del curso. Me voy a las herramientas de webmaster de Google, elimino esta URL y sigo con mi vida. Google sabrá que esa URL ha desaparecido y si todo va bien, le dará el 100% de importancia a esta URL y la posicionará mejor. Bueno, perfecto, cruzamos los dedos y esperemos que sea así, pero eso es un fallo porque no tenemos que depender de Google para que nos posicione mejor o peor, sino que tenemos que ser nosotros los que le hagamos saber a Google cómo tenemos que posicionarnos. Bien, así que esa opción completamente descartada. La segunda opción, y es una opción viable y es una buena opción en muchos casos, no para mí la preferida, sería, por ejemplo, utilizar un htaccess y hacer un redirect 301 permanente desde esta URL a esta URL. Con eso lo que conseguiríamos es que cuando los usuarios encuentren el resultado en Google y pulsen en el enlace, en lugar de venir a la entrada de blog, que fueran directamente redirigidos a la página del curso. De esta forma harías que tu página de Laravel Lightwire, en este caso el curso, mejorara en los resultados de Google y tuviera pues un CTR más alto. Bien, que al final es la clave. Si me ven mil personas y me pulsan 50, bueno, pero si me pulsan 200, pues mucho mejor, ¿no? Así que esa sería una de las claves. Conseguir un porcentaje de clic más alto cada vez que aparecieran los resultados de Google. Contra más altos estemos, siempre vamos a tener muchas más oportunidades de que pulsen en nuestro sitio y de que lleguen a nuestro sitio y por ende que hagamos una venta o que consigamos la meta, el propósito que tenemos en mente. Esa seguiría la segunda opción. Un 301 permanente del blog al curso. Y la tercera opción, y para mí la mejor, sería utilizar una etiqueta, en este caso, link, con el atributo rel, canonical, y decirle, este fíjate que está en la entrada de blog, que la URL canonical, en este caso va a ser la del curso. ¿Qué hacemos con esto? Con esto le estamos diciendo a la entrada de blog, que sí, que tú eres una entrada de blog, que vas a estar en Google posicionada si Google te quiere posicionar, pero para Google la página importante va a ser la que le estamos diciendo aquí. Que por defecto siempre es la misma URL. En este caso, si nosotros no hiciéramos esta configuración, Google, la URL canonical para esta entrada sería justamente esta entrada. Pero si nosotros le hacemos una pequeña configuración y le ponemos esta etiqueta con el atributo rel canonical y el enlace a la página que para nosotros es importante, le va a dar la importancia a la página que nosotros le hemos puesto aquí. En este caso, a partir de este cambio, Google, cuando vea esta página, la va a seguir mostrando, pero lo que hará es darle la importancia que tiene que tener a esta página de aquí. Así que a partir de ahora, esta página batallará con el 100% de posibilidades en los resultados de Google, en lugar de tener un 50% y un 50%. Esta es, para mí, la mejor forma de solucionar el problema de la canibalización. Pero como digo, el problema más grande de la canibalización es no detectarlo. Si no lo detectamos, estamos perdiendo un montón de posibilidades de aparecer en los primeros resultados de búsqueda. Porque si nosotros en lugar de la primera página aparecemos en la segunda, nuestras posibilidades de aparecer, de que nos pulsen, de que nos cliquen, mejor dicho, de que nos visiten, son prácticamente nulas. Bien, así que sin más, me despido. Espero que te haya parecido interesante. Vuelvo a decir, yo no soy un experto en SEO, pero sí que me defiendo. Llevo mucho tiempo peleándome con mi plataforma. Intento posicionarla para la Dabell 7, para Node, para Serverless, para Quasar Framework, para VueGS, para VueX, para Vue3, que estamos ahora saliendo con la versión 3 de Vue, y sobre todo también para la Lightwire. Bien, aparte de para PHP 7, etcétera. Si buscas en la web, curso de PHP 7 y curso de Quasar Framework, salgo en los primeros resultados, pero eso es en base a pelearte, a pelearte, a pelearte, y a intentar aparecer en los primeros resultados creando buen contenido e intentando hacer las cosas de la mejor forma posible, ya que estamos peleando con gigantes y no siempre es fácil. Espero que te haya gustado. Si es así, te invito a que te suscribas al canal, que le des like, que le des dislike, déjame un comentario si te ha parecido bien, si te ha parecido mal me dejas otro, y no te olvides de visitar a Romualphons, que estoy seguro de que te lo pasarás súper bien. Un saludo.